Agua, energía, cambio climático, consumo responsable, ciudadanía, sustentabilidad. Fundación Eco Urbano, Cultura Ambiental. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Cultura Ambiental. Días pasados se realizó en la ciudad de Paraná la conferencia El Derecho Ambiental y las Políticas Municipales, organizado por el Centro de Estudiantes de la Universidad Católica Argentina de Paraná. Estuvimos dialogando con la doctora Marcela Hayek sobre un tema tan importante como lo es el derecho ambiental y el uso de agrotóxicos. Veamos la nota. El agrotóxico es un tema que merece un tratamiento desde el derecho a la salud y el derecho humano a un ambiente sano. Entonces cuando se nos plantea el choque de los intereses particulares o de los intereses de la comunidad con el de la producción y el desarrollo, creo que es colocar un choque que no es real. Es hecho que se resuelve con una primacía sobre el principio de que la salud y el derecho humano al equilibrio y a un ambiente sano está por sobre cualquier otro interés o cualquier otra resolución. Los agrotóxicos atentan o atacan el sistema de absorción de la vitamina A, por ejemplo, obstaculizan o producen modificaciones en el sistema genético. Y todas esas cosas uno desde la vida diaria lo ve, lo evalúa y dice, tenemos que hacer algo. Por lo menos concientizar y sensibilizar a todo, al que produce, a nosotros, que nosotros en cierta forma estamos hablando de lo que debe ser. La realidad es que en una economía y en un sistema productivo agrario como el que tenemos nosotros, donde los organismos genéticamente modificados son los que se consumen diariamente y dan una productividad mayor, es imposible pensar que ellos van a dejar ese rédito o ese mayor valor de lado para contemplar un interés comunitario y difuso como ser la posible salud de la población. En primer lugar se aplican o se deberían aplicar los principios del derecho que tengan que ver con los derechos humanos. Es un derecho humano básico el derecho a la salud, especialmente en la constitución de la provincia de Entre Ríos. Como bien dijo la doctora Hayek, ojalá prime el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la vida, por sobre los intereses particulares, por sobre este modelo de producción que es cada vez más inviable y nos envenena cada día más. No se mueva de la pantalla de Canal 9 Litoral, donde juntos construimos cultura ambiental.